Unidad 3. Curso 1. Las figuras musicales. La negra y su silencio. Esta es la negra. La reconocemos por su cabeza de nota ovalada y coloreada en negro, por eso la llamamos así. Además tiene una aplica vertical sencilla, sin ningún adorno. Este es su silencio equivalente, el silencio de negra. Dura lo mismo que ella y significa que durante ese tiempo no se emite ningún sonido. Como recordaréis de la unidad anterior, una negra dura un tiempo en un compás de 2x4. Como un compás de 2x4 tiene dos tiempos, entonces nos caben dos negras en cada compás. Claro, también podríamos colocar una negra y un silencio de negra. Y viceversa, incluso podríamos poner dos silencios. Escucha cómo suenan las negras en un 2x4. Ahora escucha cómo suenas y las combinamos con silencios. La blanca y su silencio Esta es la blanca. La reconocemos por su cabeza de nota ovalada sin colorear. Además tiene una aplica vertical sencilla, sin adornos, igual que la negra. Este es su silencio equivalente, el silencio de blanca. Dura lo mismo que ella y significa que durante ese tiempo no se emite ningún sonido. Lo situamos sobre la tercera línea del pentagrama. Como recordaréis de la unidad anterior, una blanca dura dos tiempos en un compás de 2x4. Por lo tanto nos cabe una blanca en cada compás o un silencio de blanca. Escucha cómo suenan las blancas en un 2x4. Ahora escucha cómo suena si las combinamos con silencios. Sakura Mundo 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 Movie Gracias.